Ayer descargué 23 buses Ayer descargué 23 buses Otro día más, señoras y señores Bueno, pues nos encontramos en esta tierra bendita de Dios Santana Tecolapa Bueno, pues un pueblo que ha venido de menos a más Y se ha catalogado como un pueblo donde, bueno, pues bajan buenos toros Buenos jinetes, buenas bandas Y para muestra basta un botón Primer día de fiesta, señoras y señores Gracias a los amigos organizadores para habernos invitado Soy su amigo Pepe Nájere y así vamos a arrancar en esta noche Hoy tenemos un paquetazo extraordinariamente bueno, sí, señor Para buenos toros, buenos jinetes Así es que nos vamos con Rancho El Canelo Y por ahí, bueno, ya están los jinetes guerreros de Oaxaca De Jared Juárez, sí, señor En esta noche para todos y cada uno de ustedes Voy a traer a los hombres que, bueno, pues hoy El hombre que representa a Rancho El Canelo Del señor Humberto Castro de Pololucindo Guerrero Sí, es tan amable Aquí está, señoras y señores Venga por allá el aplauso Directamente de Pololucindo Guerrero Y señor, aquí está Pololucindo Guerrero, Rancho El Canelo Y que se oigan esos aplausos Vámonos Y señor, aquí está el representante de Rancho El Canelo Amables amigos, ahora sí por ahí Si tenemos la pista Una vez para soltarle bonito Y que se vea la presentación De los guerreros de Oaxaca Adelante, vámonos Si tienen la pista, suéltenla de una vez Y lanzas nativas de ese estado Que se abran todos y cada uno de ustedes El Maite de la Pluma Y donde está ese aplauso que no se escucha Ya los han visto y se abran al cú por cú con las mejores ganaderías del país Señoras y señores, recibamos a su capitán jefe Ellos son los guerreros de Oaxaca Ellos son los más grandes Los invencibles Guerreros de Oaxaca Los guerreros de Oaxaca Los guerreros de Oaxaca Trabajamos todos, 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 todos Es el banco, 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 banco negro Lo caza, lo mira Lo caza El toco se nagarte y se puede parar Atentos, atentos Jugada que va a quedar para la historia Aquí viene Fierro Fierro papá Ahí te va Épala chicao Quíntenselo Échelazo, échelazo muchacho Agua chicao Chiquito el toro Perdió este jinete Se acomoda Se acomoda Y cora de saca de fe No le llega Pero dijo adiós y hombre Vámonos Fuerta, puerta, puerta Échelazo Es el cora Es el cora Es el Cherokee 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 El cora se aprieta El cora chico Épala hombre Aprieta Es el caizano Así están las cosas Ay se va Se va Se va Se compone Perro chico Yeah Es el Cherokee Es la última salida De un charlazo Echelen cabezales muchachos La historia está escrita Echelenazo, echelenazo, echelenazo Agárrenlo por allá Agárrenlo por allá Agárrenlo por allá Echelen un tir Cáigale, cáigale con el cabezal Agárrenlo por allá Sí señor Véngase por allá El representante del rancho El Canelo Honore quien honor merece Torito chaparrito Difícil Pero vengan los aplausos Que se olga y que se olga El acertado de aplausos Para mí Fiesta y alegría Hay muerte en la venta Soy el que estoy enfatandado Desde aquí Todos los que estoy yo desocupado Fuerta, fuerte Ahí la va el pantera Pequeño guerrero El pequeño guerrero se aprieta Es el pantera Y ahí te da vuelta Aquí está el jalón Aquí está el pantera Pequeño guerrero Pequeño guerrero se aprieta Vaya monta Ahí la va el jalón Aquí está la jugada Sí señor Cuidado, cuidado Ahora indio de la catanina Aunque sea de los cuernos Pero échale el lazo Y va a poner el pie en la tierra Sí señor No se vaya, no se vaya Le gustó a la gente No se vaya pequeño Le gustó a la gente Le gustó a la rancherada Pequeño guerrero Vamos a mandar traer El representante del rancho Sí señoras y señores Honor a quien honor merece No importa que le quede Pero que luzca Y venga ese aplauso Le va a soltar 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 ¡Hola! Niño de oro De Oaxaca Jugador número 4 ¡Ah! ¡Qué mierda en la jugada! ¡Atento! ¡Santanacocolapa! ¡Santanacocolapa! ¡Arre, arre, arre, arre Con la que va a arre ¡Le va a soltar, le va a soltar! ¡Le va a soltar, le va a soltar! ¡Atento! ¡Gierro, hierro! ¡Gierro! ¡Y le va a enseñar! ¡Aquí está la jugada! ¡Se va, se va! ¡Se cayó el toro! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Oiga qué torazo! ¡Ah, payaso! ¡Ah, sí señor! ¡Ah, buen lazo! ¡Pero no cayó! ¡Ah, buen lazo! ¡El bala de plata! ¡Se acomoda y se desacomoda! ¡Y todos trabajando juntos! ¡Ya! ¡Parece que sí! ¡Parece que no! ¡Vámonos! ¡Aquí viene! ¡Ya no hay pa' dónde hacerle! ¡Ya agarramos de rega! ¡Ya agarramos de rega! ¡Y la tenemos que sacar! ¡Ya agarramos de rega! ¡Vámonos! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Ja, ja! ¡Quincio de plata! ¡Ah, perechinao! ¡Y señor! ¡Tarazo extraordinario! ¡Sí señor! ¡Vaya salida impresionante! ¡Así, así, así! ¡Lo quería ver santamente! ¡Vámonos! ¡A las guerreras de Guajaca! ¡De Jaret Juárez! ¡Cierto, ciento, guajateo! ¡Aquí viene el gorrito! ¡Aquí viene el gorrito, muchachos! ¡Oiga el grosso cacho con el pecho y el culo con el pie derecho! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Víjate al gorrito! ¡Zorritas, zorritas, zorritas, zorritas! ¡Quíntaselo! ¡Quíntaselo, chucho! ¡Quíntaselo! ¡Quíntaselo, chucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un torazo el gorrito! ¡Vamos a ver, zorrita! ¡Véngase representante de Rancho El Canelo de Humberto Castro! ¡Véngase al centro del ruedo! ¡Señoras y señores! ¡Véngase Chucho Lara! ¡Buen quite con la capa! ¡Que se oiga el aplauso para estos tres protagonistas! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Que usted no diga frío! ¡Es que no ven tijugos! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene, muchachos! ¡Listos! ¡Atentos, atentos, atentos! ¡Y a través de las cámaras le mandamos saludos a toda la gente que radica en los que esmerizadas! ¡Fuerta, puerta! ¡Ahí le va, indio! ¡Aquí está el indio de la Catalina! ¡Payaso de rodeo! ¡Ahí le va, indio! ¡Así se agarra bonito! ¡El caruja! ¡Ahí le da la vuelta! ¡El indio sucede! ¡Es el payaso de rodeo! ¡Ahí le va el jalón! ¡El chicotazo! ¡Aquí está el indio! ¡Se agarra bonito! ¡Ya le metió la mano! ¡Ajá! ¡Vamos a ver si tiene que salir así no viene a los lazos! ¡Se van a venir los lazos! ¡Señal de victoria! ¡Se van a ir entre los grandes! ¡El indio! ¡Apostaron los dos del pueblo! ¡Apostaron los dos del pueblo! ¡Y media cubeta de jubiles! ¡Vale! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Fuerta! 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 ¡Aquí está el zorro! ¡Aquí está el zorro! ¡El zorro se aprieta! ¡El plebillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, porrazo! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡O enlazo, idiota! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El minuto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Incomendante colab doble! ¡Escélviamente dos sed прямores! ¡Me acarició las extraordinarias! ¡En aquí va a salir el pinto! se llama el pincel el pincel del rancho el canelo no va a caer no va a caer no va a caer no va a caer cierra ahí le va el pinto aquí está la cotorra la cotorra es el pincel le está pegando ahí le va la vuelta la vuelta cotona ahí está el pincel la cotorra cotorra, cotorra apretando la tierra en la cotorra de rancho viejo así le juega el pinto hoy le está el hombre apretando la tierra apretando el castigo vamos a ver si quiero estar salido al silencio lo aguantan, lo aguantan, lo aguantan el segundo aire se van a venir los lazos se van a venir los lazos con los cabezales caporales en la cotorra, 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 ai está véanlo, bandido trapesista, trapesista va a salir vá a caerlo, caerlo, caerlo ahí está, ahí está padre ahí está parejito, parejito, parejito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí está el bandido de Mancuernas! ¡Aquí está la jugada! ¡Bandido! ¡Bandido chico! ¡Aquí está la jugada! ¡Es el tapecista! ¡Es el tapecista! ¡Avila el secundario! ¡Bandido de Mancuernas atrienta! ¡Avila! ¡Sí, señor! ¡Las puertas claras y el chocolate espeso! ¡Échale cabezales! ¡Ahí está! ¡Se llevó, se llevó, se llevó! ¡Los aplausos! ¡Vengan por su dinero los de aquel lado! ¡Vengan por su dinero los de aquel lado! ¡Vengan por su dinero! ¡Vengan por su dinero! ¡Gracias por ver el video! ¡Vengan por su dinero! ¡Sobrís! ¡No! ¡No, no! ¡Vengan por su dinero! Gracias por ver el video.